El encierro de un tramo de la YED en la vía Alcaracol ha ocasionado inconformismo por personas que residen en el lugar. Sin embargo, la propietaria del predio explicó por qué la decisión del encierro. Se protocolizó ante la notaría de Arauca con escritura número 41 y se encuentra debidamente adjudicado ese sector de la YED que porque no se había encerrado antes, que es la polémica. Sencillamente porque no se había sentido la necesidad, toda vez que más de uno de los contratistas al arreglar la vía ellos solicitaban que se dejara el tránsito para poder obtener el mejor paso de los materiales. El lugar que fue prestado con el fin de utilizarlo para el mejoramiento de las vías, la que comunica Arauca con Tame y Arauca con la vereda del Caracol, es un predio privado. Y el aporte a la nación ya se hizo hace varios años, lo que obligó a que el predio, según Jara, se dividiera pero con el mismo propietario. Hay un señor, Adelso Gómez, que está invadiendo mis terrenos y al solicitarle que se retirara, entonces él dice que primero que lo debo sacar de edad muerto. Entonces para uno evitarse problemas, litigios, decidí encerrar. Como es de mi propiedad, pues no tengo ningún, tengo que solicitarle permiso a nadie, pues porque son terrenos que fueron adjudicados por el INCORA, luego fueron adquiridos, los adjudicó mi padre, Efraín Jara, y luego los adquirí mediante escritura 674, donde igualmente se les cedió una franja al municipio para la carretera, la vía nacional, carretera que conduce de Arauca a Tame. El encierro se hace para evitar que invasores se aprovechen del lugar y evitar mayores complicaciones legales. Cuando empezaron a hacer la vía que va para Caracol, reestructurarla, el señor Adelso Gómez estaba en predios de José Santos Ruiz. Don José Santos Ruiz le solicitó el predio y él me dijo que mientras se hacían la carretera, que le dejara para él poder vender comida y poderse rebuscar la vida, porque es una persona de escasos recursos y que yo como lo conocía que le dejara, e igual accedí a ello, pero ahora que voy a solicitarle mi predio, dice que no, porque él no se va y que haga lo que a bien tenga. ¡Gracias!